Música ¿Recuerdan a Chucky, el muñeco diabólico? Bueno, aquí en la Comic Con pueden venir a ver un museo en el que exponen figuras emblemáticas de las películas y también vivir una experiencia terrorífica Bueno, aquí la estamos pasando súper chévere Primero yo hago un conversatorio en la tarima principal de una hora mostrando todo lo que ha sido el universo de Chucky El 21 de junio se estrena la película de Woody que viene a ser el mismo Chucky entonces fui invitada precisamente por Imagen Films y Cineplex para exponer aquí toda mi colección de Chucky Él es Glenn, el hijo de Chucky, que acuérdense que es el primer muñeco que se mostró en el cine que no tenía sexo Él es Glenn o Glenda Encontramos al muñeco de Hasbro En todas las películas queman a Chucky Chucky en todas las películas muere y en todo lo queman Aquí está la cama de Andy Y aquí están los cuadros a donde representa lo que son las películas Acuérdense que en la quinta, que en la sexta y séptima ya no es un niño, ya no es Andy, sino es una niña Él se llama Robert Robert fue el personaje en que se inspiraron para la versión terror Robert existe en la vida real y él está en un museo Don Mancini, que es el dueño de Chucky, se enamoró de Robert De lo que es la historia real, porque él fue un muñeco poseído por Voodoo Aquí tengo el resumen de las cinco películas Ellas son siete, a Ortica entra una octava Pero estas son las cinco primeras películas Bueno, aquí todas las personas que quieran venir aquí a la feria Porque esto está espectacular y realmente es para gozarlo, divertirnos y conocer de este gran universo Pues es muy fácil, llegan, hacen el recorrido, ven parte del museo Porque la primera vez que este museo sale de mi casa, nunca lo había hecho Entonces, cuando se cuenta la historia, se hacen preguntas Se están dando funcos de Chucky, para que se lo lleven de recuerdo Se están dando estas camisetas, se está dando el póster principal de la película Vamos a tener cuatro pósteres diferentes Después conocen el cuarto de Andy En el cuarto de Andy tenemos la sorpresa ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal!